Ya tenemos una ruta de doscientos y cuatro días, ¿verdad? ¿Y ahora qué quiere decir que nosotros logramos hacer? El acuario es el interior de los dos, ¿no? Bueno, vamos a empezar aquí con todo esto, es el esto de coraje, que nos interesa un aniquelito de cinturón, porque es un poquito varita, de a todos los que nos interesa, por aquí este coraje va a llevar a todos los que nos interesa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.